Buenas noches con todos, vamos a dar inicio a la tercera ponencia del tercer día de congreso a cargo del doctor Jaime Acosta España. Él es un médico graduado de la Universidad Central del Ecuador con un máster en microbiología médica de la Universidad Federal 12 Ara, con un diplomado en enfermedades infecciosas de la Universidad de los Hemisferios, máster en infectología clínica y terapéutica de la Universidad Cardenal Heredia, con un diplomado de enseñanza de aprendizaje efectivo de la Universidad de las Américas y un máster en VIH de España de la Universidad Rey Juan Carlos. Doctor, muy buenas noches. El doctor nos estará ayudando con el tema de uso indiscriminado de antibióticos en COVID-19. Doctor, ¿nos escucha? Bueno, les agradezco muchísimo por la paciencia y la espera. Además, también agradecer inmensamente a todos los colaboradores en el comité organizador por esta tan distinguida invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre el uso indiscriminado de antibióticos en toda esta pandemia por COVID-19, ¿sí? Bueno, ya me presentaron. Vamos a continuar, ¿sí? Sí. Entonces, listo, correcto. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? Vamos a discutir sobre el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en el uso irracional de antibióticos, ¿sí? Y quiero comenzar con esta imagen que podemos ver, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es un antibiograma en una metodología llamada Kirby Bauer, que es con unos discos impregnados con antibiótico en condiciones estandarizadas para ver si es que un microorganismo es o no sensible a un antibiótico, o en otras palabras, si es que podemos actuar con este antibiótico clínicamente y le llamamos sensible, ¿no es cierto? Porque el antibiótico matará o inhibirá el crecimiento de la bacteria dependiendo del tipo de antibiótico, porque recordemos que aquí vamos a poder tener antibióticos bacteriostáticos y bactericidas, pero bueno. Esta es una cepa real de una clepsiela neumonía de un paciente con COVID. Es un paciente que fue hospitalizado en la terapia intensiva, tuvo 27 días de hospitalización, el cual aproximadamente al séptimo día, sí, presentó esta infección. Lo interesante es que este paciente vino de una casa de salud pública y, por petición de los familiares, fue transferido a una casa privada de salud, en la cual pues tengo la fortuna de trabajar. Y como pueden ustedes ver, sí, aquí, estos de aquí son carbopenémicos, ¿no? MEM significa meropenem, IM significa imipenem, y bueno, estos de acá son discos para ver sinergia. Esto de aquí es ETA y esto es del ácido fenilborón. Acá tenemos ETA, que es Eftacidima y Bactan, es uno de los nuevos fármacos. Tobramicina, porque no es tan nuevo, Tobramicina, que es un aminoglucócido, de hecho es muy interesante porque se puede utilizar inhalatorio y ha sido ya ampliamente utilizado en infecciones multidrogoresistentes, especialmente con pseudomonas originosa, fundamentalmente enfocado a los pacientes que tienen fibrosis quista, ¿sí? Y como pueden ver, ¿no? Miren el halo que genera meropenem, ¿sí? Miren el halo que genera imipenem. Y como pueden ustedes observar aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí hay un aumento del halo en la asociación de MEM con el ETA, dándonos una orientación de que este es una metal o beta-lactamasa. ¿Y por qué me paro aquí para comenzar esta charla? Me detengo a analizar este punto porque se ha popularizado, entre comillas, el uso de pseudocidima y Bactan, como un nuevo antibiótico capaz de matar a todas las bacterias productoras de carbapenemasa. Es un gran error, ¿sí? Esto es un gran error porque no todas las bacterias responden a ceftacidima y Bactan. En especial, como se puede ver aquí, las metal o beta-lactamases. Y esta es una enseñanza que ya nos ha dejado la pandemia en, bueno, este más de año que tenemos, año y medio, básicamente, de lucha contra SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, esta es la realidad. La pregunta es, ¿hemos hecho algo para detener esta resistencia de antimicrobianos? La resistencia de antimicrobianos nos va a esperar debido a que nosotros estamos en una pandemia y nuestro foco es ahora luchar contra el coronavirus, que afortunadamente poco a poco ha ido disminuyendo gracias a la vacunación en diferentes países. ¿De acuerdo? O la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para todas las consecuencias que se viene de la resistencia a antimicrobianos en diferentes tipos de microorganismos en relación al mal uso o inadecuado uso de antibióticos, o también como se llama uso irracional de antibióticos? Entonces, estas son las preguntas que les dejo, porque este panorama no es el único que, ¿sí? Este panorama fue muy frecuente, especialmente en pacientes hospitalizados de larga data, y ya vamos a discutir más o menos el porqué. Entonces, vamos a hablar sobre un poco la pandemia de COVID-19, el reseño del uso de antimicrobianos en COVID-19, estas co-infecciones en esta enfermedad, el uso de antibióticos de angustia en pacientes infectados por SARS-CoV-2, y el impacto del uso indiscriminado de los antibióticos, finalizando con la conclusión. Entonces, todos ya conocemos, y supongo que por otras charlas ya fue esto hablado, ¿no? El famoso nuevo beta coronavirus, que aparentemente salió de Wuhan, en China, y que creó una pandemia a nivel mundial. Los últimos datos que nos dicen, ¿sí? Hay 219 mil millones de casos, ¿ya? Con aproximadamente 18 millones de casos, ¿sí? En los últimos 28 días, con lamentablemente más de 4 millones de muertes a nivel mundial. Y bueno, Ecuador no ha sido la excepción. De hecho, dentro de los 5 países en este momento más golpeados por la pandemia, lamentablemente sigue uno de Latinoamérica, que es Brasil. Y este SARS-CoV-2 lo cambió todo. Cambió la atención en salud. Además de eso, modificó el acceso a la salud, ¿sí? Y muchos países adaptaron diferentes estrategias para poder responder al coronavirus. Y lamentablemente, no tuvimos un buffer, ni tampoco el tiempo, no tuvimos un buffer para poder pensar en qué más impactaría el SARS-CoV-2. Y aquí les traigo una de las pequeñas cosas en las que nos está impactando este microorganismo viral con respecto a la salud. ¿Por qué? Aquí tenemos el impacto psicosocial, aquí además también tenemos la modificación en la anticoncepción, también el acceso a la salud a las embarazadas, en los pacientes oncológicos, y podemos continuar, ¿no? Pero en fin, lo interesante de todo esto es como ustedes pueden ver, sí, estamos en un mundo globalizado. ¿Y esa globalización a qué llevó? Llevó a que este microorganismo de acá, desde Asia, ¿sí? Prácticamente se disperse por todo el mundo. Y ahora, pues, tenemos esa lucha con también las variantes. Y otra cosa súper importante que les quería mencionar que me estaba olvidando, ¿sí? Además de las referencias que pueden ver aquí abajito, esto es un mapa tomado del Hopkins. Y ustedes van a tener aquí abajo en la esquina inferior derecha, disculpen, un código QR. Con este código QR ustedes pueden escanear con sus dispositivos móviles, ¿sí? Hay algunos que ya vienen integrados, otros necesitan una aplicación, y les llevará directamente al link del que yo hago referencia. Entonces, esta es una metodología que nosotros hemos propuesto para la citación de artículos y para que, inclusive, si a ustedes les interesa algo, en este mismo instante pueden escanear y guardar ese artículo, no sé, como ustedes decían. Entonces, bueno, ya sabemos que este, lo siento, ya sabemos que este coronavirus salió de Wuhan, ¿cuándo? A finales de diciembre. Y nosotros en Ecuador ya tuvimos los primeros inconvenientes con este SARS-CoV-2 en marzo. Finalmente, en abril llegó el paciente para nosotros, entre comillas, cero, porque sabemos que el tamizaje inicial no fue tan óptimo como se hubiese esperado. Y finalmente, ahora también somos un país ya, como se podría hablar, endémico de SARS-CoV-2. Entonces, este es un problema que también aqueja a nuestro país y región. Ahora, me gustaría muchísimo discutir de los antimicrobianos en COVID. Algo súper curioso de todo esto es que deberíamos clasificar a los antimicrobianos en antivirales, antibacterianos, antimicóticos o antifúngicos. Antiprotosuarios, antihelmínticos. Y evidentemente, ya que son unas clasificaciones tan amplias, el mecanismo de acción es totalmente diverso. Y es más, no podemos comparar un hongo con una bacteria y peor aún una bacteria con un virus. De hecho, los virus son estructuras microscópicas entre la vida y la muerte, que no tienen casi ninguna estructura, además de su material genético y algunas proteínas estructurales y funcionales. No tienen metabolismo propio. Son intracelulares obligatorios. Y entonces, ¿cómo actúa un fármaco? Un fármaco actúa a través de una molécula. Esta molécula se une a un receptor y, bueno, generará diversos tipos de mecanismos dependiendo de la estructura molecular que tenga. Entonces, no podemos comparar en ninguna forma un antibiótico usado para matar bacterias versus, por ejemplo, un antiviral. Algo súper curioso. Sí, por supuesto. La vida es muy complicada y muchas veces una molécula puede tener diversos efectos. Pero por supuesto, ¿no es cierto? La cloroquina inicialmente fue pensada para el tratamiento antipalúdico. ¿Sí? Y después se vio que también tenía un efecto antiinflamatorio. Es por eso que se hizo una modificación con un grupo hidroxi y se generó la famosa hidroxicloroquina, que de hecho también tiene un pequeño, ¿sí? Una pequeña cobertura antipalúdica, pero ahora es más usada de forma antiinflamatoria. ¿Y por qué decimos todo eso? ¿Sí? Porque es verdad las dos cosas. No toda molécula sirve para todos y si se investiga lo suficiente, una molécula podría tener diversas acciones. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se ha visto con el trimetoprinsulfametoxazol. Recuerden que el trimetoprinsulfametoxazol, inhibe la síntesis de folato en dos pasos. Y de hecho, por ejemplo, también se usa para tratar bacterias, pero se ha visto una eficacia importante en algunos hongos, ¿no? Por ejemplo, paracocidioides. Es un fármaco que se puede asociar en la paracocidioidomicosis y bueno, etcétera. Pero esto tiene que ser estudiado, tiene que ser descrito, debe ser comprobado, lo más importante de todo. Y el otro problema que tuvimos en esto también fue la famosa infodemia, ¿no? Venía información de todos lados. ¿De dónde lees? Primero, al principio era algo nuevo y todos tenían miedo y no tenían este conocimiento sobre virología para entender este nuevo virus. Mucha gente no tenía experiencia ante esta neumonía atípica que genera el famoso síndrome de dificultad respiratoria, con esta clásica neumonía intersticial que generan varios virus y SARS-CoV-2 no es la excepción. Y más aún no, con un cuadro muy semejante a sus primos hermanos, que fue SARS-CoV-2 y MERS. Pero pese a eso, hubieron muchos artículos experimentales, experimentales, que fueron voltados hacia la clínica. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos un poco de memoria, básicamente la estructura de la investigación va desde un experimento en laboratorio, muchas veces pruebas en animales, o ahora también ya se está haciendo en tipos celulares, se hacen en estirpes, en cultivos celulares. Si es que eso aprueba, va a cierto grupo de animales, muchas veces ya va a humanos en ciertas condiciones y finalmente, después de pasar varios ensayos clínicos, se aprueba una droga. Esto también se ha modificado por SARS-CoV-2. La forma de investigar cambió, inclusive la velocidad de aprobación de muchos protocolos se modificó y también la publicación. Porque dependiendo de los autores, del reconocimiento, las revistas y varios otros factores, muchos papers sin ni siquiera peer review... No sé si se me está escuchando. Sí, doctor, se le escucha perfecto. Ah, ya. Sí, porque se me cortó la cámara, no sé por qué. ¿Qué pasó? Bueno, no sé. Voy a continuar sin la cámara, mil disculpas. Entonces, muchas revistas, inclusive, sin ni siquiera el peer review, y te ponían, ¿no? En el artículo te publicaron y te decían, este artículo no tiene revisión por parte, te ponían, no peer review, ya, y eran publicados. Entonces, esto nos ha llevado a una confusión en lo que es la evidencia. Sí, ahora, bueno, ahora escucho que muchos médicos tienen en sus términos académicos y profesionales la medicina basada en evidencia, el escrito artículo dice y todo lo demás. Y aquí hay que hacer una gran disrupción, ¿sí? De lo que es un artículo experimental a lo que es un artículo clínico. Y de hecho, inclusive, desde un artículo clínico, muchas veces no podemos tomar decisiones. Porque deberíamos hablar de grupos gigantescos de pacientes. Deberíamos tomar en cuenta varias regiones del planeta para decir que sirve o no sirve. Además de eso, la epigenética, bueno, hay varios factores que podrían no tener la misma respuesta de un mismo fármaco en diferentes poblaciones. Y si a eso le sumamos, que no se han analizado muchos de estos papers de forma peer review, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuál es la calidad de la evidencia que estuvimos leyendo? Y segundo, teníamos la capacidad de interpretación. ¿Y por qué la capacidad de interpretación? Porque yo escuché a médicos, no les voy a decir en dónde, ¿sí? Yo les escuché decir a médicos diciendo, es que el paper de la ivermectina dice que tiene muy buena acción en SARS-CoV-2. Y esto no estoy refiriendo hace dos meses o tres meses que fue el boom de la ivermectina, no. Esto yo me estoy refiriendo a junio del año pasado. Discutimos con varios profesionales, ¿sí? A nivel nacional e internacional sobre el uso de varios fármacos y cómo estábamos usando la puerta de la pandemia, ¿sí? Para no seguir ese rigor científico y académico que debería caracterizarnos como profesionales de la salud. Y ahí, ¿qué se usó? Se usó Fapinibir, se usó Cloroquina, Hidroxicloroquina, Acitromicina, el famoso Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, que fue de los primeros que salían, ¿no? Lopinavir, Ritonavir con Cloroquina, Hidroxicloroquina, la Acitromicina. Después ya empezó a aparecer más por junio, agosto, todas estas informaciones sobre ivermectina y nitosoxamida. Y miren, les cuento una historia, ¿sí? Un personaje muy importante de la salud de este país. Tuvimos una gran discusión, por esto de la ivermectina. Porque un grupo estadounidense de un autor un poco cuestionado académicamente, sacó una revisión sistemática y un metanálisis con esto de la ivermectina. Y los resultados para él, según este metanálisis y revisión sistemática, fueron que la ivermectina tenía un potencial en SARS-CoV-2. Pero lo que no se había analizado es que en ese artículo, que tenía conclusiones muy agresivas, los datos eran heterogéneos. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he visto, ¿no? Gente que dice, yo leyendo un abstract sé si un paper es bueno. Hay otras personas que dicen, yo leyendo el resultado sé que un paper es excelente. Yo les digo, no. La única forma de saber si el abstract, si la discusión, si los resultados son adecuados, es ver la metodología. Porque si la metodología no fue concordante con la propuesta de investigación, no podemos saltar a conclusión. Entonces, yo muchas veces leo con tranquilidad, veo el abstract, si me interesa, es un paper para mí, me voy a la metodología. Y en la metodología yo analizo. Realmente este paper tuvo una metodología y rigurosidad adecuada para poder confiar. Entonces, esto es lo que nos estuvo pasando acá. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, tenemos varios fármacos que fueron propuestos. Todos estos fármacos, todos estos fármacos no vinieron de ensayos clínicos. No vinieron de investigaciones muy profundas y meticulosas. Vinieron de experimentos en laboratorio, en cultivos celulares. De los cuales hoy en día ya hay fuerte evidencia de que no sirven, a excepción del remdesivir. No es cierto que tiene un efecto protector leve, especialmente en pacientes que van a ser ventilados. ¿Sí? Todos estos fármacos de aquí se han desvirtuado. ¿Ya? Y aquí les dejo un papercito que habla sobre una revisión de la literatura, basada en la literatura, para estas drogas propuestas para el tratamiento de COVID. Yo aquí solamente les puse las antimicrobianas para hablar de esto, de los mecanismos de resistencia. Pero evidentemente que hay un montón de otras drogas, ¿no? Hay inclusive anticuerpos monoclonales, aquí está el famoso plasma convalesciente, y entre otros que, si ustedes den la evidencia, no han tenido ese resultado ya hoy con grupo control versus placebo, con ensayos doble ciegos, aleatorizados. No han tenido esos resultados que se esperaban. ¿Sí? Entonces, más allá de decirles, miren, hay todas estas drogas que han sido propuestas por COVID, vengo a llamar su atención para leer los papers, pero leer los papers de forma crítica. Porque todos nosotros ya somos profesionales, en cualquier nivel que estemos. ¿Sí? Somos profesionales. Y es nuestra responsabilidad ética, inclusive, que es lo que yo le estoy dando a mi paciente. ¿Sí? Hace poco, bueno, no hace poco tiempo, a principios de año, ya yo iba al departamento de mis padres y fui a verle a mi mamá, porque, bueno, estaba acá de visita. El asunto es que yo cuando ya me iba, me despedía, los vecinos de abajo me decían, vea, por favor, deme viendo acá. Entonces yo, la verdad, intento ser muy respetuoso y todo, de todas formas, les dije que les podía hacer una revisión rápida y todo lo demás, y era un paciente con COVID. Ya, este paciente con COVID, no les miento, tenía hidroxicloroquina en su receta, ivermectina, acetromicina, tenía corticoides, tenía budesonida y entre otros fármacos. Un paciente en la casa. Cuando yo le vi, el paciente ya tenía esfuerzo respiratorio, estaba saturando 88% y yo le dije, ahí hay que poner, hay que pensar en oxígeno y probablemente necesito hospitalizarse. Este paciente estuvo tratado así siete días, ocho días. Ocho días con este tratamiento de bombas, tenía todo, tenía 12 fármacos en su receta. El paciente terminó siendo hospitalizado. Afortunadamente, bueno, ahí les logramos gestionar, al siguiente día ya fue a un hospital y bueno, eso es una historia un poco más larga, pero el paciente sobrevivió. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron, afortunadamente, y fue una institución pública, ¿no? Fue una institución pública y lo primero que hicieron es quitarle todos estos fármacos. Quitarle todos estos fármacos y unos pocos les dejaron, de los cuales uno de los que les dejaron fue el corticoide. Y luego el paciente salió. Entonces, o sea, eso es lo que estamos nosotros peleando día a día. Y yo siempre cuando se ve un paciente con COVID que tiene que ser hospitalizado, ya, yo me hago la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Este paciente está infectado? Y alguna vez un estudiante me dijo, fue muy gracioso porque me dijo, pero doctor, o sea, ay doctor, está infectado, ¿cómo no va a estar infectado? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene no sé qué? ¿Tiene no sé cómo? ¿Tiene no sé cuánto? Entonces, este es un consejo que yo les hago así muy importante. Parece algo simple, pero siempre preguntémonos, ¿este paciente está infectado? ¿Puede tener una coinfección? Y si tuviera una infección, ¿qué tiene? Entonces, no todo paciente con fiebre es deficiencia de ceftraxón. Y yo siempre les molesto a los estudiantes de pregrado y a los de posgrado, ¿no? Y yo les digo, o sea, y especialmente con los de posgrado que ya se discute más, yo les digo, o sea, no toda fiebre es deficiencia de ceftraxón. Porque, o sea, aquí más o menos parece eso, ¿no? Paciente con fiebre, ceftraxón. Paciente con fiebre, ceftraxón. Y eso sí somos amables. Porque si no somos amables, piperacina, tazobactán. Si no somos amables, esmeropenem, hasta ver qué pasa. Y eso sí le mandan cultivos. Luego se dan cuenta al tercer día que nunca tuvo cultivos y siguen con el meropenem hasta que el paciente fue a la casa. Y recordarles que SARS-CoV-2 es una infección. Entonces, al ser una infección, ¿puede producir leucocitosis? Sí. ¿Puede producir leucopenia? Sí. ¿Puede producir shock? Por supuesto. Un shock de origen viral. Entonces, el propio SARS-CoV-2 tiene toda esta cadena inflamatoria que me puede complicar a un paciente. Y siempre deben ponerse a pensar, ¿tengo algún factor para pensar que este paciente realmente está coinfectado con otro microorganismo bacteriano, púngico, lo que fuese? O se sobreinfectó. Entonces, les traigo este artículo súper interesante, ¿no es cierto? Habla sobre las coinfecciones en pacientes con COVID-19 y se hace una revisión sistemática y un metanálisis, ¿sí? Es de Lansbury y colaboradores. Y lo curioso de esto, bueno, les pongo un poquito más grande para que todos lean, ¿sí? Básicamente se estudiaron 30 estudios, de los que incluyeron 3.834 pacientes, ¿ya? Aproximadamente el 7% de pacientes hospitalizados con, perdón, el 7% de los pacientes hospitalizados por COVID tuvieron una coinfección bacteriana. El 7%. O sea, si tuvieron 100 pacientes, 7. Si tuvieron 10 pacientes, ni uno. ¿Ya? Y con un intervalo de confianza, ¿sí? Entre 3 al 12%. ¿Ya? O sea, hubieron estudios en donde las coinfecciones fueron tan bajas como el 3%, o sea, de 103. Y otros que fueron tan altas como el 12%. O sea, de 100, 12. De 10, 1. Entonces, una alta proporción de los pacientes de UCI tuvieron una coinfección bacteriana, ¿de acuerdo? Y en especial relacionada a estos ambientes hospitalarios, ¿sí? Entonces, aquí como podemos ver, fue aproximadamente el 14%. ¿Ya? Las bacterias más comúnmente encontradas fueron micoplasma, neumonía, que está mal escrito, pseudomonas originosa y a hemófilos de influenza. ¿Ya? Y la proporción de coinfecciones virales fue tan solo el 3%, y me acuerdo claramente de este, de aquí, de este paper, en donde resaltaron el virus incitial respiratorio e influenza A. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Lo más importante de todo es pararnos de analizar este video. Alguna vez, ¿no es cierto? Venía un paciente, el típico paciente con SARS-CoV-2, con su tomografía de SARS-CoV-2, ningún infiltrado para aparentar un foco neumónico per se, una consolidación, no tenía una PCT alta, tenía el PCR alto, claro que tenía una proteína saractiva alta, claro que la tiene, porque es un paciente que está con una enfermedad infecciosa inflamatoria, y tenía unos leucocitos al límite del eucopeno. Y cuando fuimos a ver el paciente, lo primero que tenía era, se flexiona más claritromicina, no facitromicina, claritromicina, ¿sí? Y mi pregunta fue, doctor, ¿por qué le ponemos la claritromicina? Entonces, la respuesta fue, no se preocupe, no es por SARS-CoV-2, le pongo la claritromicina por agentes atípicos, ¿de acuerdo? Perfecto. Una pregunta que les hago para ustedes que están en sus casas, o bueno, donde estuvieran acompañándonos, ¿no? ¿Cuántas infecciones han visto por micoplasma, neumonía, clamidófila, neumonía y por legionela, neumonía? ¿Cuántas? Diagnosticados, con un examen de laboratorio. Sí, claro, no quiere decir que no existan, pero con esto a qué voy, que el riesgo de coinfección es bajísimo. Y de hecho, si ustedes, para la mayoría de estos de aquí, no tienen las pruebas de laboratorio para confirmarlo, ¿sí? Básicamente le estamos dando el antibiótico por darle el antibiótico. O sea, y lo más curioso de todo es que estamos instaurando el antibiótico sin tener cómo confirmar o descartar lo que estoy haciendo. Y por ende, como no tengo una prueba para comprobar lo contrario a lo que yo sospecho, supongo, ¿sí? Continuamos el paciente, el paciente entra con una terapia empírica de ceflaxona más claritromicina, pero termina con 10 días de terapia empírica con ceflaxona y claritromicina. ¿Y cuál es el impacto que tiene esa ceflaxona y esa claritromicina en la microbiota cutánea, en la microbiota orofaringia, en la microbiota vaginal en las mujeres, en la microbiota intestinal? Porque claro, los microorganismos nos protegen y esos microorganismos que nos protegen se llaman microbiota. Y de hecho, los microorganismos hacen algo que se llama competición. O sea, mientras yo tenga mis microorganismos buenos ahí en mi intestino, ningún microorganismo malo puede llegar o se le dificulta. Entonces, tenemos la biología molecular para diagnosticar micoplasma neumonía. Tenemos las técnicas de cultivo para diagnosticar hemófilos de influenza. De hecho, hemos visto muy pocos casos de hemófilos de influenza. Yo he visto uno o dos. Uno o dos diagnosticados con cultivo. De micoplasma neumonía vimos uno. Y de legionela, que muchos médicos nos discutían de la legionela, no he visto ninguno. Y en el hospital en el que estoy, se mandan de 30 a 35 antígenos urinarios de legionela por mes. Y se envía. O sea, se envía y se hace y hasta ahora no he visto ninguno posible. ¿Sí? Esto quiere decir que no sigamos las guías de práctica clínica? No. Esto quiere decir que tiene que seguir las guías de práctica clínica. Pero seguir las guías de práctica clínica no solo es instaurar el antibiótico. Seguir las guías de práctica clínica también es confirmar o descartar su hipótesis diagnóstica. Porque las guías de práctica clínica le dicen, sospecha de micoplasma neumonía, envíe este examen. Sospecha de legionela, por favor, solicite este examen. Y así sucesivamente. Entonces, las coinfecciones no son gigantes. Y todos mis pacientes hospitalizados obligatoriamente deben tener antibiótico. Si yo me voy a esta evidencia, si yo me voy al CDC, si yo me voy a su paciente. Analice si amerita o no amerita antibióticos. Y en caso de que necesite poner el antibiótico, definitivamente tiene que hacerlo. Porque claro, ¿no? Sabemos que si el paciente necesita, porque tiene una enfermedad bacteriana, una infección bacteriana, y usted no le pone antibióticos, ya nos dice la campaña de la sepsis. Cada hora que pase sin antibiótico es aumentar el riesgo de mortalidad de este paciente. Y eso está clarísimo. Pero con esa excusa de querer hacer una cobertura antibiótica empírica, hemos abusado. Y eso es lo más importante del poder. Los médicos tenemos muchísimo poder. Decidimos sobre el futuro de esa vida. Y ese es el secreto, tener el conocimiento para poder utilizarlo con propiedad a todo este poder. Entonces, aquí les traigo dos perspectivas. Siempre me voy más a las revisiones o metanálisis porque, claro, ¿no? Quizás aquí en Ecuador no esté pasando lo mismo que en Brasil, o en Estados Unidos, o en India, o en Alemania, ¿sí? Y es por eso que estos análisis más globales con diferentes centros de estudio nos pueden aportar un poco más. Entonces, en este momento vamos a discutir este paper del Journal of Infection and Public Health sobre esto, ¿no? Sobre los antibióticos y el tratamiento de COVID, las complicaciones, y es un análisis de la frecuencia, indicaciones y de eficacia, ¿sí? ¿Y qué nos dice este? Ya. Básicamente, en esta investigación, ¿de acuerdo? El 74% de los pacientes usaron antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hagamos un redondeo aquí, ¿no? 7 de cada 10. ¿De acuerdo? Y más o menos 2,834 pacientes fueron estudiados, ¿sí? De 19 clínicas, de los datos de 19 clínicas, ¿ya? La mitad de los estudios reportaron la ocurrencia de infecciones, de co-infecciones bacterianas o complicaciones, ¿sí? El 17.6% de los pacientes que recibieron estos antibióticos tuvieron varias complicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no es cierto? Este paper nos dice 7 de cada 10 pacientes hospitalizados recibieron antibióticos, está perfecto. Y vamos a otro contexto un poco más complicado. Este es el de Journal of Infection in Developing Countries, ¿ya? Que más o menos le vamos aterrizando a nuestro ambiente, ¿sí? ¿Y qué dicen Mustafa y colaboradores? ¿Ya? Mustafa y colaboradores dicen que de los 52 casos que ellos vieron en este estudio, porque este es un estudio en específico, ¿sí? En el hospital, este hospital en Pristina de la universidad, ¿sí? Es un hospital universitario en Pristina, 52 pacientes que vieron, el 100% tuvieron terapia antibiótica. Todos estos pacientes fueron hospitalizados en cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Mi pregunta va entonces hacia ustedes ahora, ¿sí? Si ustedes estuvieron en un área COVID, ¿cuántos de los pacientes que ustedes vieron en área COVID tuvieron antibióticos? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál fue el antibiótico más usado? Y la tercera pregunta es, ¿vieron ustedes que en alguno de estos pacientes se desescaló el antibiótico cuando vieron cultivos negativos? ¿O solamente se acordaron del antibiótico cuando el paciente volvió a presentar fiebre y leucocitosis, con un cátete urinario tapado, con un hemo infeccioso, con una pseudomonas originosa resistente a carbapendicos? ¿Por qué nos acordamos de que el paciente tenía antibiótico cuando empeora? Cuando aumenta la fiebre, cuando hay leucocitosis, cuando entra en shock séptico. Y yo les hago una pregunta, ¿cuán beneficiosa es la terapia empírica inadecuada? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Por la presión selectiva. ¿Y qué es la presión selectiva? Es este fenómeno en donde un microorganismo fuerte está luchando en el ambiente con microorganismos débiles. Por ejemplo, una pseudomonas originosa está luchando con los de Staphylococcus, con los de Escherichia colis, que están afuera de la sonda urinal. ¿Por qué? Porque en la región del Meato, ¿no es cierto?, va a tener microorganismos habituales de la microbiota, ¿sí? Y estos en cierta parte también están luchando para intentar colonizar e invadir. Y viene una pseudomonas originosa de este hospital y está peleando, ¿ya? Pero doctor, ¿y cuál es el problema de los antibióticos? El problema de los antibióticos, ¿sí? Es que este antibiótico cual fuera, por ejemplo, la persona que poníamos en el ejemplo, ¿sí? Va a matar estos microorganismos de la flora. Pero va a dejarme a quién? Al resistente a carbapendémicos. Entonces, le estoy quitando la competición a la pseudomonas originosa y le estoy seleccionando. A esto se le llama presión selectiva. Y lo que hace dejarle a mi paciente con antibióticos cuando no amerita es solo presión selectiva. Porque después de ese paciente, si tú, por ejemplo, si tenías eftraxona, al menos la infección va a ser producida por un ABLE. Si el paciente tenía meropenem, ertapenem y floroquinolonas, seguro el paciente va a tener al menos un ABLE y lo más seguro es que el paciente tenga una sobreinfección o coinfección con una productora de carbapendémicos. Fin. Y analicemos, ¿no es cierto? Sus pacientes que tuvieron, ¿qué tenían? ¿Era clepsiela? ¿Era una clepsiela KPC? ¿Era pseudomonas originosa? ¿Fue estafilococcus aureus resistente a hexacilina? ¿Les parece conocidos esos reportes de microorganismos? Esto es presión selectiva. Si mi paciente no necesitaba antibióticos, lo único que dice es eso. Que me crezcan las más fuertes. ¿Sí? Y miren, ¿qué dice el artículo? ¿Qué se encontró? Se encontró estafilococcus aureus. ¿Sí? En este artículo se encontró pseudomonas originosa, se encontró clepsiela neumonía. ¿Ya? Analicemos cuáles fueron los antibióticos más prescritos. ¿Sí? El antibiótico más prescrito fue ceftraxona, más macronia. Y es súper curioso porque este paper, yo lo he planteado a varios hospitales públicos. ¿Sí? Esta investigación la hemos discutido con gente también de la parte del Ministerio de Salud. ¿Sí? Y nadie quiso que vaya hacia adelante una investigación. Nadie. Hemos discutido con varios profesionales. Todos tienen interés y el rato que se les mande el protocolo nadie contesta. El rato... Nadie. Nada. Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Y eso en los lugares que analizan la terapia antibiótica, ¿no? Porque yo conozco unidades en donde entraba a paciente ausicovid y era peropenem. Era piperacilinatazobactam. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos. Esto es uso indiscriminado de antibióticos. ¿Y por qué les puedo decir que es indiscriminado? Porque si nos vamos a la evidencia anterior de este paper de la metanálisis y revisión sistemática, pongámosle ya así, exagerando, 10% de coinfección. Chévere, 10%. O sea, 1 de 10. Y aquí todos los pacientes recibieron antibióticos. Y la pregunta es, ¿esto le perjudica a mi paciente? Por supuesto. Un paciente que hace sepsis nunca en la vida va a ser el mismo paciente. Nunca en la vida. Ni fisiológica, peor aún psicológicamente. No sé si ustedes han tenido contacto posterior con un paciente que sobrevivió a la sepsis. Sí. La primera idea. La segunda idea. Estamos quitando la oportunidad de trabajar a ese paciente. Porque con esta superinfección, con estos superbichos, el paciente ya no va a ir a su casa a trabajar después de 10, 15 o 20 días de su hospitalización por COVID. Yo he visto pacientes de estos que se han quedado tres meses, cuatro meses, cinco meses, hospitalizados. Con infecciones recurrentes por patógenos multidrogos resistentes y hasta pan resistentes. Es una persona que no va a producir, no está con su familia y le hacemos todo este impacto en su estado físico y a nivel. Sin hablar del costo a la salud. Y ahí tenemos que analizar los costos directos e indirectos, ¿no? Porque este paciente que está hospitalizado en un hospital público, que le estoy dando meropenem y le doy meropenem un mes, dos meses, porque eso es lo que se ha visto. ¿Cuánto le cuesta a un hospital público? Cuando ya ven estas productoras de carbapenemasa, los médicos piensan mucho en quinolonas y se utilizó mucho la levofloxacina. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una ampolla de levofloxacina? Les recomiendo, consulten cuánto cuesta una ampolla de levofloxacina. Y hagan el cálculo, no es cierto, porque se da dos veces al día. Hagan el cálculo de cuál es el costo de este paciente con tratamiento para levofloxacina. No estamos analizando ni el personal, tampoco el equipamiento, ni el costo aumentado de los EPPs, porque es un paciente que tiene que entrar en aislamiento de contacto. Entonces, no es solamente una infección. Es una pelea contra la resistencia antimicrobial. Entonces, vamos a ver, perdón, se me ha ido aquí una ahí. El impacto del uso indiscriminado de los antibióticos, ¿sí? Y bueno, me voy al CDC porque me gustan mucho todas las personas que colaboran con el CDC. Son personas con mucha experiencia y habitualmente les va bien. Es súper curioso porque en todo lo que pensábamos que era Estados Unidos no les fue tan bien en esto de la pandemia y también les ha ido mal en el manejo de las resistencias antimicrobianas. De hecho, hace poco salía en un periódico internacional que en el estado de... Bueno, se me fue. No recuerdo en este momento, pero había igual un médico que prescribía ivermectina a todos sus pacientes con COVID e inclusive a los pacientes con la cárcel. ¿Por qué me recuerdo de esto? Porque una de las personas que trabaja en el laboratorio conmigo, una excelente persona, ¿sí? Me comentaba que la familiar estaba con COVID en Estados Unidos y me me hacía una consulta y me preguntaba. Y la primera cosa que le dije es, dígame que le están dando, que le manden la receta. Y primerito en la receta, ivermectina. En Estados Unidos. La anterior semana. Entonces, esto no solo nos está pasando en Ecuador. Esto está pasando en todo el mundo. Y bueno, ¿no? Nos llama la atención en, no sé, esa capacidad de analizar la evidencia, ese miedo. Bueno, son varios factores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos? También conocido como CDC. Habla sobre COVID y la resistencia antibiótica, ¿sí? Que sigue siendo aún un problema público que ha empeorado en la pandemia, ¿de acuerdo? Y nos llama la atención y dice, los expertos están preocupados, ¿sí? Cómo la pandemia pudo haber deshecho el progreso nacional en contra de la lucha de la resistencia antibióticos. Especialmente en hospitales. Y bueno, aquí tienen un link en donde analizan todo esto de forma más detenida en los Estados Unidos. E inclusive ellos reconocen que han tenido dificultades en recolectar los datos y en analizar los datos. O sea, ellos reconocen una dificultad en saber realmente qué es lo que está pasando en la resistencia antimicrobiana y cuál es el impacto que ha tenido el COVID. O sea, Estados Unidos, que tiene software, que tiene sistemas de vigilancia súper complejos, tiene redes de hospitales conectadas a software. Esto, por ejemplo, para ayudar al CLSI, para ayudar a la ITSA, etcétera. O sea, esos han tenido dificultad en el rastro. Y aquí dice, mira, justo. ¿Ya? Aquí. Entonces, les invito que lean evidentemente esto de forma más profunda. El objetivo especial de esta charla es demostrar la necesidad y levantar sus dudas. Y estas dudas que evidentemente los deben a ir atrás de todo ese conocimiento para demostrar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y ya casi para finalizar la presentación. Quiero, quiero, este paper ya es un poco, no es tan nuevo, sí, es como del 2020, de noviembre del 2020. En esto del COVID es viejo, porque la información del COVID ha salido semana a semana, mes a mes, y ha cambiado muchas cosas. Pero, claro, es del 2020, que es una referencia aún muy válida. De todas formas, es de González Zorn, ¿sí? Y analiza el uso de antibióticos en la crisis de COVID-19 en España. ¿Ya? Y les traigo solamente un gráfico de esto. ¿Perfecto? Ya. Este es el uso total de antibióticos. ¿Sí? En general, y miren cómo hay picos, esos a través del tiempo tienen picos. ¿Sí? Miren, esos tienen data desde el 2017. ¿Sí? Y miren, tienen picos del uso de antibióticos, que se relacionan mayormente en eso, en las épocas, en la estacionalidad, especialmente de virus respiratorios. Pero bueno, en fin, acá vemos la acipromicina, que recordemos, al principio de la pandemia se daba hidroxicloroquina con acipromicina, y después de unas pocas semanas se descubrió inclusive la interacción cardíaca, que no se descubrió, sino se relató. Porque si ustedes se van al inserto, o se van a la farmacología que ustedes prefieran, Goodman y Hillman, para los que estuvieron en la central de Samaniego, les va a decir la interacción que tiene cloroquina y hidroxicloroquina con acipromicina y problemas cardíacos. O sea, eso está totalmente descrito. Entonces, vamos a analizar qué dice esto. ¿Sí? Esta es la frecuencia, como ustedes pueden ver aquí en su pantalla, del uso de acipromicina. Y miren, ¿sí? Lo que pasó en marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia de forma importante, especialmente en Europa y España. Acordémonos cómo nosotros desde acá éramos asustados, ¿no? La gente sin poder acceder a los hospitales, todos los hospitales saturados, España e Italia, y estuvo ahí, ¿no? En el ojo de todas las noticias mundiales. Lo difícil que fue para España e Italia todo este inicio de la pandemia. Y miren el repunte de acipromicina. E inicialmente, esta acipromicina fue dada para tratar de forma antiinflamatoria a los pacientes de COVID. Porque lo que se proponía es que el efecto antiinflamatorio de la acipromicina. Porque sí, si ustedes van a algunos papers, sí, sí, sí tiene un efecto antiinflamatorio. Pero los efectos antiinflamatorios de las drogas no son con el uso de un curso antibiótico. O sea, nosotros cuando usamos el antibiótico, no usamos 10 meses. No usamos un año, no usamos 3 años, no usamos ese tiempo. Nosotros cuando usamos un antibiótico, inclusive hoy cada vez las antibiótico terapias son más cortas. La evidencia nos apunta a terapias de 3 días, 5 días, 7 días, 10 días. En ciertos casos, la mayoría de terapias están entre 5 a 7 días. Hay papers que ya dicen BAD terapia de 3 días. En ciertas infecciones, ¿no? Eso varía mucho. Pero bueno. Entonces, claro, en este efecto corto del uso de antibiótico, es difícil ver el efecto antiinflamatorio de cualquier droga. El efecto antiinflamatorio es a través del tiempo. Entonces, eso no lo justifica. Y después nos dijeron que era por las coinfecciones. Porque salió una guía, inclusive al principio la OMS lo decía, si usted tiene riesgo de coinfecciones, cubra contra microorganismos. Atípicos. Y ahí usted tiene que cubrir contra legionela, micoplasma neumonie, y entre otros. Entonces, claro, la citromicina va fantástico, especialmente contra micoplasma. Recuerden que el micoplasma es un microorganismo que no tiene pared. Al no tener pared, ningún betalactámico funciona. ¿Sí? Entonces, ahí la citromicina, perfecto, que actúe en la unidad ribosomal, es muy efectivo. Y nos va súper bien estas drogas, especialmente quinolonas y macrólidos en pacientes con estos microorganismos atípicos. Perfecto. Ya vieron la evidencia. ¿Cuánto es el porcentaje de coinfección inicial? Bajísimo. Menor del 10%. ¿Todos mis pacientes necesitan citromicina? No. Si hoy yo me voy a ver las recetas de los pacientes que están en la calle, ¿sí? Yo he visto recetas de médicos especialistas en áreas críticas recetando a citromicina y ivermectina, entre otras drogas. Y claro, ¿no? Es súper fácil criticar, es súper fácil juzgar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es estar frente al paciente. Y yo también he sentido ese miedo, ¿no? De tener ese paciente con COVID crítico, que es tu responsabilidad, y que dices, Dios mío, santo, por favor, necesitamos un fármaco para cambiar todo esto. Y al principio de la pandemia fue desesperante, se intentaron muchas cosas, pero nos ha dejado, a mí me ha dejado un montón de enseñanzas. Yo aprendí muchísimo en esta pandemia, y lo más importante de todo es esto, hacer crítico, ¿sí? Especialmente les recomiendo leer cuidadosamente la evidencia, diferenciar un artículo clínico, un metanálisis, una revisión sistemática, porque pese a que sea una revisión sistemática, si no estuvo bien hecha, si se comparan datos heterogéneos, vamos a tener resultados de equívocos. Y por ende, quizás estemos basando nuestras decisiones clínicas en datos que no tienen el suficiente soporte científico y académico, como ya lo ha demostrado la pandemia, que pasó en hidroxicloroquina, en acifromicina, en ivermectina, en nitosoxamida. Aquí hubo el boom, ¿se acuerdan cuando querían usar la ivermectina para COVID y querían dar a todo mundo, pero como que fuera regalo mismo? Y después hubo una presión social que dijeron, no, no se utiliza ivermectina para COVID, y salió una autoridad de una ciudad grande de aquí de Ecuador diciendo, no, es que lo que queremos es hacer una campaña masiva de desparasitación. Entonces, es lo que ha pasado, y es lo que nos puede seguir pasando, pero ya queda en cada uno de nosotros esa capacidad de análisis y ver, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? Porque en fin de cuentas, la vida de ese paciente ya es nuestra responsabilidad. Y finalmente, ya para discutir con ustedes, me gustaría hablar de las conclusiones, ¿sí? Bien, entonces, frente a este panorama general, los efectos sobre la resistencia a los antibióticos son un espectáculo secundario. ¿Y por qué digo espectáculo secundario? Porque es lo que vimos en muchos pacientes públicos que nos llamaban varios médicos a preguntarnos, ¿sí? O sea, ya tengo la glipsiela, ya tengo la pseudomonas, ya tengo la cerratia, ya tengo la burcoderia cepacia, ¿qué hago con este paciente? Entonces, fue sorprendente ver el desfile de microorganismos hospitalarios, y variaban de hospital en hospital, porque eso también es como ecología, ¿no? De hecho, se llama ecología hospitalaria. Cada hospital está colonizado por ciertos microorganismos, que no debería, por sus procesos de desinfección, aislamiento de contacto, etcétera, pero pasa. Se está generando un efecto de presión positiva. O sea, no solamente están creciendo microorganismos que son resistentes, sino están apareciendo poco a poco otros microorganismos a través del tiempo. Algo súper curioso de esto, sí, que bueno, no discutimos mucho arriba. Antes nosotros teníamos los periodos de estacionalidad, y ustedes se acordarán, ¿no? De cada ciertas épocas del año, muy características, venían ya los pacientes con virus respiratorios, o los niñitos ya con sus neumonías, tracheobronquitis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cortó, y se cortó por dos cosas. La primera, el uso de mascarilla, porque estos patógenos están aquí. Si están atrapados y no pueden ir a otro paciente, nadie se infecta. Y la segunda, por el aislamiento de contacto, y inicialmente también por lo que les llamaban cuarentena, que nunca fue cuarentena, pero bueno, en fin, todo esto hizo una importante disminución de patógenos respiratorios. Pero volviendo a quitarnos las mascarillas en diferentes países, que estamos volviendo a salir, que las personas están volviendo a reunirse, hemos visto ya un incremento de otros microorganismos. O sea, ni siquiera solamente hemos visto ya SARS-CoV-2, sino antes, ya no veíamos niños con neumococo, no veíamos niños con hemófilos de influenza, no nos venía casi nadie. Teníamos la mayoría de muestras que nosotros analizamos hasta hace unos meses, eran prácticamente pacientes hospitalarios, o del hospital privado en el que trabajo, o de otros hospitales que siempre nos envían muestras, porque somos un laboratorio de referencia, entonces recibimos de varios lugares. Pero ahora cada vez ya estoy viendo, ya hemos diagnosticado neumococo, ya hemos tenido hemófilos de influenza, ya tuvimos la otra vez un micoplasma neumonie. Entonces, evidentemente, mientras más relación y contacto haya, también van a empezar a aparecer otros microorganismos. Y la pregunta es, ¿cómo se usó antimicrobianos? ¿Qué va a pasar con estos microorganismos que estaban en la comunidad? Porque mi hermana tuvo hace, no sé, seis meses COVID, y lo primero que hicieron fue mandar la citromicina, atendida en una unidad pública, ¿ya? Era un COVID leve. Fue un COVID leve, afortunadamente no pasó a mayores, ¿sí? Pero lo primero que le pusieron en la receta fue a citromicina. Y lo primero que le dije a mi hermana es, por favor, retire su citromicina. Y evidentemente, afortunadamente me hizo caso y retiró la citromicina. Entonces, es eso, ¿no? Pacientes críticos se han visto infectados por MDR y PAN DRUG resistentes. MDR significa multi-drug resistant y PAN DRUG resistent, o sea, medicamentos, perdón, microorganismos resistentes a al menos tres familias, sí, tres familias de antibióticos, y PAN DRUG es todos los, todos los antibióticos. Y hemos visto PAN DRUG resistentes. Entonces, aquí, por ejemplo, tuvimos un paciente que fue de un, de una clínica privada, ya, ajá, fue una clínica privada, ¿sí? Inicialmente entró por un cuadro abdominal, nada que ver con esto del COVID, ¿sí? Y tuvo una eclepsia la neumonía KPC. Como nosotros, de hecho, nosotros fuimos del primer hospital en Ecuador que reportaba cetacidima de Bactam, y reportamos cetacidima de Bactam por disco y por microdilusión. Entonces, nos mandaron a nosotros esta muestra e inicialmente vino sensible a cetacidima de Bactam. Fue una eclepsia la neumonía sensible, ¿por qué? Porque era KPC, y de hecho se ha demostrado que en la serín carbapenemasa se actúa muy bien cetacidima de Bactam. Siguiente aislado, vimos menos algo. Siguiente aislado, sí, fue resistente. El tercero, cuarto aislado que tuvo esa paciente con esa bacteria, fue resistente a cetacidima de Bactam. Y esa paciente fue instaurado a cetacidima de Bactam y con lo que cuesta, porque es un fármaco carísimo. Entonces, yo siempre aquí les digo, ¿no? Las bacterias y todos los organismos vivos, ya lo dijo Charles Darwin, ¿sí? O sea, solo el más fuerte sobrevive. Esas están en una lucha. Esas quieren vivir y van a adaptarse para seguir viviendo. Entonces, en estos pacientes con bomba de antibióticos, ¿qué es lo único que les puede infectar? Estos superbichos. Estos bichos llenos de resistencia. Las consecuencias son inmesurables. O sea, ahorita en este momento es difícil de medir esto. De hecho, ya hay varios grupos a nivel mundial que están intentando hacer estos análisis de qué es lo que está pasando. Pero no solamente es lo que pase ahora, sino lo que pase después. ¿Por qué? Porque la OMS ya decía, ¿no? Para el 2050, las infecciones por microorganismos resistentes a los antimicrobianos va a tener más importancia que otras causas, como por ejemplo la morbilidad por cáncer. Perfecto. Eso significa que vamos a estar llenos de infecciones. Ahora, la pregunta es, ¿eso era antes de la pandemia? ¿Será que ahora el punto que decía la OMS sigue siendo el 2050? Yo digo que probablemente está mucho más abajo ese punto. Y por eso también tenemos que estar entrenados. Muchos pacientes críticos de COVID-19 no falleceron por su virus. Falleceron por sus superinfecciones. Y solamente ustedes que estuvieron en unidades asistenciales me van a decir ciertas verdades o mentiras. Yo vi muchos pacientes que de hecho de su COVID, claro, no estaban mal porque por eso estaban hospitalizados o en terapia intensiva, pero no fue el mayor problema. Porque un día de la nada apareció una clepsia de la neumonia, hizo sepsis resistente a casi todo en el mundo, le pusieron antibióticos y en pocos días el paciente había fallecido. Entonces, este es el real impacto. O sea, ¿qué significa para esa familia que ese paciente haya fallecido? Para la sociedad, para el país. Entonces, a veces no medimos realmente todo el impacto, no todos dicen días de hospitalización, costos de salud. Claro, costos de salud. Pero ¿y cuánto le cuesta esa familia? Si era un padre de familia, ¿qué es lo que pasa con esa estructura, con ese núcleo familiar? Y evidentemente eso, ¿cómo afecta al país? Entonces, bueno, esta se me fue en inglés porque le robé de otra diapositiva que tenía. Ah, cierto, me olvidé. Bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Seguimos publicando información relacionada a las enfermedades infecciosas y a la microbiología clínica. Igual, ustedes pueden dar aquí una escaneada a este código QR. Y si es que ustedes quieren, nos pueden seguir. Hablamos sobre varias cosas y también damos algunos tips para identificación, manejo de microorganismos. Así que les invito a seguirnos si ustedes pudieran. Entonces, bueno, ahora sí les agradezco muchísimo por toda su atención. Creo que es el momento para poder discutir si ustedes tuvieran alguna pregunta. Así que les agradezco por toda su atención y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. En verdad, el tema muy claro y algo de suma importancia debido a que desde anterioridad ya había un uso desmedido de los antibióticos y ahora con la pandemia esto ha sido un tema mucho más agravante. Dentro de las preguntas, doctor, en un ámbito hospitalario, sobre todo en pacientes que están en área de cuidados de MUSI, ¿cuándo estaría indicado el inicio de una antibiótico terapia empírica pensando en una sobreinfección bacteriana? Lo siento, lo siento, el micrófono estaba bloqueado. No se preocupe. Normalmente ya hay varios criterios internacionales. Hay guías como la campaña de supervivencia a la sepsis, ¿no? ¿Qué nos dice qué? Especialmente pacientes que empeoran su estado crítico, pacientes que, por ejemplo, empiezan a responder mal a su terapia ventilatoria, que aumentan secreciones, pacientes que hacen picofervil o especialmente hipotermia, pacientes cépticos hacen hipotermia, pacientes que tienen un despunte de la PCT, especialmente de la PCT o la interleuquina 6 de forma aguda. Recuerden que la interleuquina 6 es muy buena en las primeras 6 horas, ¿sí? En estos pacientes deben ratar. Si es un paciente que estuvo hospitalizado más de 3 días, ustedes, según las guías, ya deben pensar en un patógeno inrospitalar. Así que su cobertura inicial debe ser de amplio espectro, siempre y cuando ustedes cultiven. Si es un paciente que ya está con sepsis, lo recomendable es pan cultivar, ¿no es cierto? Entonces, hemocultivos, orina, si está ventilado, secreción raquial, enredor, dependiendo de cada paciente. A veces, los catéteres, ¿no? Los catéteres son la puerta de entrada. Tanto urinario como el catéter venoso central y también el tubo endorraqueado. Entonces, esos son los criterios internacionales aceptados para comenzar la terapia antibiótica empírica. Y si está más de 3 días ya en su hospital o en su terapia intensiva, deben pensar en un patógeno hospitalario. Así que vale la pena instaurar un antibiótico de amplio espectro y analizar la decisión 48 o 72 horas después en relación a los cultivos. Si ustedes tienen un patógeno multiresistente y su cobertura antibiótica se queda corta, tienen que poner algo más fuerte. Pero así como si ustedes tienen un patógeno más débil que su cobertura antibiótica, ustedes deben desescalar. Y hay fuerte evidencia en que desescalar no modifica para nada el transcurso de la enfermedad y tiene los mismos resultados que mantener los antibióticos. Perfecto, doctor. También justo relacionado a esta pregunta, nos están consultando. Los marcadores de procalcitonina como solo la procalcitonina aislada, ¿qué tan efectivo es para tomar una decisión de inicio de antibiótica o de terapia? De hecho, la procalcitonina nos sirve de dos cosas, ¿no? La primera nos sirve para poder analizar la infección bacteriana. De hecho, es la que más se asocia a infección bacteriana con interleuquina 6 y proteína amieloide A, ¿sí? Proteína amieloide A que no hay en el país. Entonces, es lo suficientemente adecuado. Pero recuerden que somos médicos. No vemos exámenes de laboratorio. Nosotros vemos pacientes. Entonces, claro, la procalcitonina se convierte en un biomarcador que apoya mi decisión terapeuta. Entonces, decir que en base solo a la procalcitonina yo debo cambiar, modificar o instaurar una terapia antibiótica no es lo más adecuado, ¿sí? Estamos hablando de un marcador dentro de un contexto. Y esto es como la vida, ¿sí? O sea, una cosa puede significar diferentes cosas dentro de diferentes contextos. Entonces, es importante pensar que la procalcitonina es muy buena y, de hecho, no solo nos sirve para tomar la decisión inicial, sino también nos sirve para ver la respuesta. Porque si su antibiótico fue bueno, la procalcitonina estuvo alta. ¿Qué va a hacer esta procalcitonina a las 48 a 72 horas? Va a empezar a bajar. Entonces, la procalcitonina no solamente es el indicador de infección bacteriana, sino también es un biomarcador que nos ayuda a ver la respuesta. Así que si su paciente está empezando a bajar esta procalcitonina, significa que está respondiendo a su terapia antibiótica empírica. ¿Y por qué les digo esto? La procalcitonina es carísima y hay que analizar muy bien si pedir o no pedir. Esto depende mucho de los servicios, especialmente en provincias. Pero también hay provincias que no tienen microbiología. Yo fui invitado a dar en un hospital de una provincia, que no vamos a decir el nombre, una charla. Y me decían, doctor, nosotros tenemos que hacer un papeleo de dos días para solicitar un hemocultivo. Entonces, aquí, si no tienen microbiología, si no se van a poder apoyar para escalar o desescalar en el antibiograma, claro, un biomarcador como estos le puede cambiar la vida a su paciente. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Respecto a las infecciones de estas superbacterias, las bacterias multiresistentes, si bien ya desde antes teníamos un uso indiscriminado de antibióticos que ya nos pintaba un pronóstico, un panorama futuro de bastantes de este tipo de infecciones por estas bacterias, ahora con todo lo que se exacerbó este uso de antibióticos con la pandemia, ¿qué pronóstico tenemos como personal de salud en un corto o mediano plazo? O también, si es que ya hablamos de estas infecciones, ¿en cuánto tiempo esperaríamos ya tener una consecuencia palpable en los servicios hospitalarios? A corto plazo ya la hemos tenido. Y no me pueden dejar mentir los que han estado en zonas COVID, ¿qué bichos han visto? Y lo único que veían de los bichos es R, 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 R. Entonces, a corto plazo ya está ahí. Esa mortalidad que tuvimos por multidrogos resistentes en pacientes COVID, a corto plazo. A mediano plazo, ¿sí? Tenemos el riesgo de colonización hospitalaria. ¿Por qué? Porque los hospitales estuvieron saturados, pero los hospitales aceptaron ese paciente, estabilizaron al paciente en áreas de estabilización, pero fue manipulado ya. Estuvo dos, tres días y fue transportado a otro hospital. Entonces, estos microorganismos ya pueden viajar con este paciente. Pueden viajar en la sonda, si es que estuvo ventilado en el tubo endotraqueal, por ejemplo, en los catéteres venosos, ¿sí? Y hemos visto esto. Habían hospitales que no tenían X o Y microorganismo y a partir de la pandemia tuvimos esos microorganismos en estos hospitales. Inclusive, en el que yo trabajo fue así. Nosotros no teníamos varios de estos microorganismos, de estos superbichos. Y ya los detectamos. A mediano plazo es eso. La colonización cruzada por diferentes tipos de sed. Y a largo plazo, ¿sí? En estos últimos años han salido unos pocos nuevos antibióticos, ¿sí? El ceftorolano-tasobactán, el meropendem-barborbactán, ceftacidimabibactán, y ya vemos reportes de microorganismos resistentes a eso. O sea, antes, la superbacteria, una carbapendemasa, todos le teníamos miedo porque nos quedábamos sin opciones. ¿Sí? Desde el 2016 empezaron a salir estos fármacos y dijimos, buenazo. Tengo meropendem-barborbactán, tengo ceftacidimabibactán, tengo ceftorolano-tasobactán, tengo meropendem, bueno, en reor. ¿Sí? Tengo la famosa plazomicina que después terminó haciendo rápidamente resistencia. ¿De acuerdo? Ya, entonces estaban aquí. Y hacemos esto. Ahorita nos igualamos. Y a largo plazo va a pasar esto. Entonces, nos quedamos sin terapia antibiótica. Listo, doctor. Muchas gracias. Y de última pregunta, nos consultan nuestros colegas que están cursando por la medicatura rural. Ellos en un centro de salud que no tengan muchas posibilidades diagnósticas de estudios complementarios, ¿qué indicaciones les recomendaría para el inicio de una antibiótico-terapia, cuándo escalar, cuándo desescalar, siendo que la herramienta de ellos va a ser netamente la parte clínica? Esa es una excelente pregunta. Bueno, ¿y por qué es una excelente pregunta? Porque primero, estos no deberían quedarse como un paciente crítico. ¿Sí? Una de las cosas más sabias que podemos hacer como médicos rurales, ¿sí? Es saber hasta dónde se va. ¿De acuerdo? Entonces, los centros de salud no son centros de hospitalización. Inclusive los de tercer, perdón, los centros de salud tipo C, ¿sí? Son de corta estancia. O sea, no debería estar ese paciente dos, tres días ahí. ¿Ya? Sí, sí, la pandemia ha hecho que se saturen y que muchos lugares en donde no debían, estos pacientes fueron atendidos porque así fueron las circunstancias, estamos totalmente conscientes de esto, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es que usted tiene un paciente crítico por cualquier causa, en estos casos, por ejemplo, SARS-CoV-2, debería referirlo, ¿no es cierto? Transferirlo. Si no puede transferirlo, ¿qué es lo que debe hacer? O sea, al menos, al menos, una biometría hemática. Que una biometría hemática, así sea en el laboratorio o de afuera, privado, o del laboratorio zonal, o del hospital básico, o como quiera, se puede gestionar, ¿sí? Y ahí, algo súper fácil de ver, es leucocitosis o leucopenia, ¿de acuerdo? Si ya tienen laboratorios un poquito más equipados, ¿no es cierto? Pueden pedir PCR, pueden pedir PCR, hay que tener cuidado porque en pacientes con SARS-CoV-2 sí se ve una elevación del PCR. Pero cuando hay sobreinfecciones, aumenta el PCR. Entonces, muchas veces ustedes ya tenían un PCR de inicio, digamos que el PCR fue 200, ¿de acuerdo? Y de la nada, mi paciente se pone mal clínicamente, porque mi paciente infectado, sobreinfectado con uno de estos bichos, no continúa igual. Mi paciente estaba haciendo esto para salir de la enfermedad y se infecta y hace esto. Empieza a no responder, empeora la terapia ventilatoria, empeora la oxigenación, además de eso, también el relleno capilar, acuérdense que es buenísimo para medir también cómo está funcionando toda nuestra parte cardíaca y vascular, ¿no es cierto? Entonces, ya, paciente con mala respuesta a la ventilación, con llenado capilar prolongado, ustedes deben pensar que está haciendo una sepsis y deben tener una cobertura más alta. ¿Con qué deben comenzar? Bueno, ahí depende mucho de lo que ustedes hayan visto en sus unidades de centros de salud y hospitalarias. Lo más conservador sería una cefraxona. Si ustedes piensan que en su área pueden haber microorganismos atípicos, como dijimos, que amidofila neumonía, micoplasma neumonía, se debería sumar un matrólido. Pero si el paciente no tiene ninguna lesión radiológica si tuvieran RX, deben desescalar. Entonces, yo sé que es difícil en los centros de salud, ¿sí? Pero es por eso, porque fuera de la pandemia y fuera de la obligación que tuvimos, esos pacientes, mi recomendación es que no deberían ser atendidos ahí. De todas formas, estas son unas pequeñas herramientas que les puedo aconsejar. Muchísimas gracias, doctor. Eso culminaría el segmento de las preguntas. Le damos otra vez gracias. Excelente exposición, un tema sumamente importante para nosotros como médicos, tanto en la parte hospitalaria como ambulatoria, que vamos a estar en contacto con estos pacientes y tenemos que saber qué farmacoterapia va a ser la que en verdad funcione y qué no mandar por el fin de no agravar el cuadro a largo o en mediano plazo. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo con nosotros próximamente.